Amigos y bienvenidos a un ojo de bueno gente como ven estamos en un nuevo capitulo en un episodio y gente volvemos con Hokage Ultimate Storm Gente les dije que iba a haber muchisimos videos acerca de lo que es el Holiday Event y pues aqui los tienen gente vean Hasta el momento llevamos 137 huevitos en Holiday Event y bueno no va tan mal vean ya podriamos comprar varias almas a ver que seria 3 podriamos comprar 45 almas de lo que es ese Sasuke Pero gente vimos recuerdan que en el video pasado vimos que tambien al subir como a los que estan aqui abajo Te dan como huevitos entonces gente vamos a estar aprovechando esto porque sirve que a unos pues los voy evolucionando A los como que les veo futuro mas que nada gente esto es como para los que podria usar en este Los que podria usar en lo que es en lo que es Clan Ward Porque ya osea ya en Clan Ward ya todos estan mamadisimos Y es porque pues porque avanzan a sus personajes de abajo que a ver no se sea lo mas inteligente avanzar a su Higetsu Pero vean es que es que he visto que que tiene mucho a su Higetsu por como que tiene defensa como que por lo del agua absorbe y todo eso Pero a ver eh a ver yo creo que vamos a a ver vamos a empezar a quitar y a ver mas o menos a quien podemos avanzar Como los que sean buenos Eso Haku creo que ya la avance al maximo no A ver a este lo voy a avanzar no porque sea bueno Sino porque en lo que es Ninja Drill Dice que pelees con un ninja y como que ganes Y pues cual ninja creen que piden gente pues piden ese Ok tambien voy a avanzar a Shino porque si no mal recuerdo igual a Shino te lo piden Y miren aparte Shino gente aparte Shino tiene para avanzar aqui entonces tampoco es tan mal ok Entonces bueno empecemos con esto gente Eh ok creo que creo que aquí ya la Miren nos dieron un total de 5 huevitos aqui Osea nos estan dando un Una buena paga gente es una buena paga Y aparte les digo que estoy como matando dos cosas de un tiro Porque asi voy avanzando al ninja para que me sirva en Ninja Drill Y pues lo andamos aqui subiendo no Obteniendo huevitos para lo que es el Holiday Event Y bueno nos dan bastante osea nos dan mas Que Osea nos dan mas que los otros gente Nos dan mas que los otros niveles Ok aqui gastamos otros 20 Y le damos aqui obtuvimos un total de 3 Entonces bueno no esta tan mal Aqui no vamos aqui no vamos Ok aqui nos dieron 4 Y ok que aqui este elite Este elite es el que nos esta comiendo gente Entonces nos esta haciendo bajar bastante Rápido el Ichiraku Pero bueno 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 Ok 4 Que ahi vamos avanzando Hay gente ahi vamos avanzando Shino ya sube Ok que no es que este elite si nos esta Nos esta dando en la torre Ok aqui donde viene el problema Ya se gasto ese Ya se gasto ese este Ese elite Y ahora que tambien quiero subir a Kankuro No se va a poder porque comparten el mismo elite Asi que bueno va a haber un cambio Va a haber un cambio Estos dos ya no Quien mas me piden alla Creo que me piden que tambien use a Neji Y a Kurenai Si no me equivoco es Neji y Kurenai Asi que bueno Empecemos a ver si podemos subir a Neji Que yo creo que si no No creo que haya mucha Como mucho Problema Que a ver Todos piden estos Todos piden estos Los primeritos Como para subir de rango de nivel Ok que igual pues vamos a empezar a dárselos Yo creo que voy a tirar otros 16 Solo que me alcance Ok aqui como que te pone el doble Ahora empecemos con Kurenai Ok que creo que todos Osea todos piden estos Que son como los Los basicos Ok vamos a hacer otras 10 Y vean ahi nos dieron 4 Vamos a hacer otras 10 aca Y ahi solo nos dieron 1 Bueno Ok eso no me gusto tanto Eso no me gusto tanto Vamos a evolucionar aqui a Kurenai Y pues la evolucionamos de nuevo Tenemos chance para evolucionarla ahi Y ya Osea todos llegan ahi Y piden lo mismo Entonces ya no te podemos subir mas Kurenai Entonces bueno Kurenai Y a quien mas piden Creo que es Kurenai Miren que tambien puedo utilizar Para estar evolucionandolos Tenemos Ah que creo que Asai Asai ni siquiera lo tenia Entonces bueno Pues podemos subir a Asai Asai Funcionar como a Temari Donde esta ella Si la teniamos No Ok me estas diciendo Que no tengo a Temari Me estas diciendo Que no tengo a Temari A ver Este es Tenten Este es Tenten Shikamaru Neji No No tengo a Temari No tengo a esta Segun yo Si la tenia No Ok A ver Pues segun yo si Pero me dice el juego Que no Entonces bueno Voy a aprovechar Para subir a estos dos Ok Pide un cierto nivel Alli obtenemos un huevito Hacemos estas ocho tiradas Acá Tres huevitos Ok Lo mismo tu verdad Va a pedir como un cierto nivel Entonces bueno Le avanzamos Ok No creo que avance tanto Pero a ver Yo creo que unos 10 niveles Va a estar bien Tu lo mismo No creo que avances tanto No se porque te ponen como cosas Que siento que no Que no llega a eso Que la hice en grande La hice en grande Le subimos 10 nivelillos Y ahi esta gente Estaríamos subiendo a esto Y a este Y aca Ok miren Aqui nos pide otra tiradita de 10 Pues vamos a hacer la tiradita de 10 Yo feliz a hacer estas tiradas E gente Porque si nos dan Pues uno con otro huevillo Ok Esto por aca Y esto por aca Y ahi tenemos esos dos ninjas en azul Ahora si Creo que ya esto por aca Es todo Cambiamos Y a ver Vamos a ver Si podemos subir A lo que es Yamato Yamato Ok Nos quedan solo 10 tiradas Espero que con esas 10 tiradas Se consiga Ok Ok Pues Ok Aqui ya no Verdad Ya no Nos va a faltar uno Si nos va a faltar uno Pues vamos a resetearlo Ya que andamos por aca gente Ya que andamos por aca Y vamos a utilizar solo dos Ok Una mas Una mas Un Ichiraku mas Un Ichiraku mas Ok Dice que no Que todavia no A ver Pues bueno Le damos otro mas Y ahi ya esta Y estaríamos subiendo a Yamato A mas 2 Y bueno Esto si ya se acabo Gente Esto si ya se acabo Ya se acabo Se le acabo su 20 Ahora si quiero ver Quiero ver cuantos Pues huevitos del evento Vamos Ya hemos hecho un total De 800 tiradas Gente Un total de 800 Y vamos 215 huevitos 215 huevitos Nos alcanza ya Para 6 Ah caray Ah caray 30 60 90 Iríamos 90 Almas Y este tipo Pide 150 Entonces bueno Creo que vamos Vamos por buen camino No se si recuerden gente Pero en el video pasado Nos toco En las tiradas De rango Doble S Tsunade No se porque Si vamos como la mitad Pero de la mitad Pum Se lanzo Hasta conseguir Al ninja full Y conseguimos A Tsunade Gente Conseguimos a Tsunade Que bueno Obviamente pues No es la ninja Que yo quisiera conseguir No Creo que eso es mas que obvio Creo que es mas que obvio Gente Que no era la ninja Que yo queria conseguir Pero bueno Miren que aqui ya tambien podemos Evolucionar a varios ninjas Yo podria ya estar viendo Hasta para Para evolucionar Aqui a nuestro Shisui No me crean Vean 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 gente 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 Que bendita locura Gente Que bendita locura Gente Gente Nos vamos Con un Shisui Uchiha De 5 estrellas Gente Un Shisui Un Shisui De 5 estrellas Gente A ver Donde van a ver esto Ustedes Gente Osea Diganme Diganme Donde van a ver eso En ningun lugar Gente Solo aqui En JoseFarti En JoseFarti Ok Miren aqui Hacemos nuestra recompensa Que nos dan Diaria gratis Gente A ver Ahora el equipo Cuanto va Ya gente Nos faltan 700 mil Para llegar a los 3 millones Gente No 70 mil No Si 70 mil Para llegar a los 3 millones Gente Ok Porque fallamos aqui Ok Este tipo debe Ahora es que de este tipo Debe tener un buen equipo Debe traer un buen equipillo Porque perdimos Osea gente Ya estamos cerca de los 3 millones Ya somos ultimate kage Nivel 90 Osea es que ustedes Que mas podrían pedir gente Vamos a ver si podemos subir A este tipo A nivel 90 Eh Su Su Exkill Eh ok De esto si ya no nos alcanza A ver gente Osea es que Estamos aprovechando tambien este holiday tv Para hacer de todo Eh Para hacer de todo Porque vean Ya estaria subiendo A nivel 7 Esto Que es de Shisui Uchiha Shisui Shisui Uchiha Shisui Uchiha A ver Eh Bueno vamos a subir Tal vez este No Ok No se si aventarme esta tiradilla Para nivel 8 Yo creo que le vamos a descansar un poco Le vamos a descansar un poco Y aqui me dice que puedo poner Ok Pues vamos a meterles ese 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 potencial gente Ese potencial Porque a ver Veo que Shisui va super bien Entonces bueno gente Osea si vemos que Shisui Esta dando el full La unica forma de recompensarlo bien gente Es dar nuestro full con el Que a ver Ya me siento cada vez mas mamadisimo gente Osea es que vean Los equipos Uno ya ronda los 3 millones Este ya Eh Le va dando para los Para los 2 Y este Un millon y medio Que a ver A este que le podríamos hacer Para que vaya ya Rondando mas arriba Rondando mas Y mas arriba Ok Este no le podemos avanzar nada La verdad Porque no No tenemos Ok 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 A ver Tal vez Ok Miren si Si podríamos Creo que si No Ah no Ah caray Me quedé en uno que era de 3 estrellas Ok Nos pide 4 No podemos ascender a ninguno Verdad No Maldición A ver 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 Vamos a subir ese Y creo que si Ok Si gente Así si Así si Así si Y miren Y ahí está Ahí está Gente Aunque es uno de A Pues realmente no nos funciona Y gente Un Gidán Un Gidán 4 estrellas Un Gidán 4 estrellas Ahora este equipo En que está rondando En que está rondando este equipo Bueno No subió tanto La verdad es que no subió tanto Esperaba que subiera allí Un poquitín La verdad esperaba que subiera un poquitín Yo creo que el que voy a empezar a subir Pues va a ser a Gidán No creo que suba 5 niveles Subió 2 No Subió creo 2 niveles Pues bueno Bueno Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos gente Ya O sea van Van rondando Ahí van rondando gente O sea es que Esto es un gran avance para mi Realmente Porque por decirlo así Ya me había estancado Ya me había como Más o menos estancado Porque pues no avanzaba tanto No Miren aquí Ok 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 Pues miren Completamos esto Completamos esto Pues que mejor gente Gente Pues que mejor O sea es que que mejor Y yo creo que ya en el siguiente video Me voy a poner a avanzar En lo que es Ninja Rank Porque necesitamos llegar Al capítulo 57 Para obtener una estrella Gente O sea no avanzar de rango Obtener una estrella En Ultimate Kage Ya esto ya son categoría No Nunca pensé llegar hasta aquí Cuando empecé a jugar Hokage Ultimate Storm Pero gente Pues le estamos echando ganas Y creo que es una recompensa No Quiero creer que es como Una recompensa O sea porque Porque lo estamos haciendo bien Gente O sea lo estamos haciendo bien Que miren Yo creo que si Podríamos conseguir esto No se Yo creo que si Me voy a arriesgar A ver Ustedes Dejenme en los comentarios Por favor Ya se los haya preguntado Que si si sería buena idea O sea es que Me dicen que tengo que juntar Justo O se puede mas No 57 mil diamantes Pero a ver gente Nos faltan 4 mil Si hay una forma De conseguir esos 4 mil Díganmela O si me aviento Con mis 53 mil diamantes Por este Naruto A ver ya saben Que yo siempre los ando Leyendo gente Ya saben Como siempre Les hago la cordial invitación A nuestro clan Que es Konoha Fart No recuerdo Que servidor somos Somos del A355 ¿No? Vean ahí dice Konoha Fart Server A345 A345 Nuestro servidor gente Pues de los mas activos Como ven No hay otro A345 Los mas activos De este servidor Pues le vamos dando Gente Nos vamos posicionando Poco a poco Como ven El clan Ya casi va Al nivel 17 Somos Creo 6 miembros Ya vamos subiendo Y subiendo Un poquitín mas Pero a ver gente Si los estaré leyendo Porque si me intriga Si me rifo Por ese Naruto Vean Si me dicen que si Me lanzo por ese Naruto Y de que si o si En este Holiday Even gente Vamos a conseguir a Si o si Vamos a conseguir A Sasuke Si o si Entonces bueno Estaría buena Esa dupla Obviamente con el tiempo Los iré poniendo Al 100 Los iré poniendo Al corriente Porque van a empezar Todos Pues todos nuevecitos Sin nada de Fuerza Ni nada así Pero obviamente Van a ir subiendo Como todo Como todo Así que bueno gente Ustedes Díganme O sea yo los estaré Leyendo Aquí esto No se como funcione Creo que esto si es La fuerza La fuerza Que tienes Que recargar Bueno estos tipos Son los que recargan Y se ponen Mamadísimos No Aquí en mi clan En mi clan En mi servidor Hay un tipo así Pero bueno Igual no es nada Que no se pueda vencer Con un montón De esfuerzo Gente Y pues nada Por favor Dejenlo en los comentarios Yo creo que vamos a dejarlo Hasta aquí Espero que el video Les haya gustado Ya saben que es fácil Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Voy a empezar A ver A fusionar a estos Voy a estar fusionando Estos Y a ver si lo podemos Subir algo Si puedo subir algo A ver Este si ya está actualizado Este si ya está actualizado Estos ya van ahí Ok No 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 Es que esto Esto se está yendo Gente Díganme que esto No se está yendo No de las manos No pero A lo que me refiero Es que ya nos estamos poniendo Mamadísimos 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 Igual ando comprando Lo que son estas cosas Gente Estas Estas Creo que estas son diferentes No Es que unas cuestan 7500 Otras cuestan 5000 Yo ando comprando Obviamente Pues las más Las más caras Porque vean Estas son Anchorite Y estas son Ambu Creo que son diferentes Eso Pero bueno gente Nos vemos en la próxima Porque este Holiday Heaven Nos va a dar Muchos videos Y siento que todos Van a estar buenos Así que bueno Dejen su like Si les gustó el video Y nos vemos en la próxima No hay más